La Mare de Déu visita la prisión. Cerca de 200 internos y funcionarios de prisiones han pasado estos días ante la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados, que ha realizado una visita especial de dos días al Centro Penitenciario de Picassent, con motivo del centenario de la coronación de la Mare de Déu, organizada por el Secretariado de Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de Valencia y la encomienda penitenciaria de la Real Orden de Caballeros del Purge. La imagen de la Virgen de los Desamparados entró el miércoles 29 de marzo a las 9 y media de la mañana a la prisión. Después de atravesar todos los controles de seguridad, recibió a todos los internos participantes en el Salón de Actos del Módulo de Preventivos, donde permaneció durante toda la mañana. Víctor Aguado, director de la Pastoral Penitenciaria, destacó durante el acto que la Virgen de los Desamparados garantiza con su presencia la misericordia y el acompañamiento a todos los privados de libertad y sobre todo muestra que la Iglesia sigue prestando su atención a los que en estos momentos se encuentran excluidos de la sociedad. En este tipo de espacios, aseguró Aguado, la Mare de Déu genera muchas expectativas, un impacto muy grande, emoción, veneración y paz. Tendríais que ver las caras de los internos cuando pasan ante la Virgen para ir a bordar su manto, cómo la miran, cómo se sienten arropados. ¡Gracias!